que vamos a discutir un tema que en la mañana de hoy cayó, pero mire una cosa contundente y precisamente tiene que ver con la joven Cristili Caride, Puerto Rico Crown y la decisión del juez por escrito de Cire Lauri, saludos, buenas tardes saludos Pedro, Juliana, gracias a ustedes por recibirnos Brenda, saludos saludos, hola licenciado Antonio Sacaldía buenas tardes, saludos y Joan que está con nosotros en nuestra mesa de discusión bueno, hoy llegó la tan esperada decisión, ¿qué te parece? bueno, tengo que admitir que para mí todo esto ha sido agridulce porque han sido seis meses de mucha tristeza, de situaciones muy difíciles que hemos tenido que enfrentar, de críticas y de ataques muy feos y al final del día pues esa tranquilidad que uno siempre anhela tener pues por muchos meses no estuvo ahí y por otra parte pues sí tengo que decir que estoy satisfecha con la decisión del juez con todo lo que él planteó en la sentencia y yo creo que esto es algo que se pudo haber evitado desde un principio por eso digo que me da tanta tristeza el que esto haya tenido que llegar a los niveles que llego dentro de todo te mantuviste siempre bien optimista ¿dudaste alguna vez del veredicto de la sentencia? yo, obviamente cuando se trata de tribunales uno sabe que pues pueden pasar muchas cosas y que no siempre va a ser a favor de uno pero sí estaba muy segura de la decisión que tomamos y estaba muy segura de que las razones que dimos para la destitución fueron válidas desde un principio y que nosotros habíamos cumplido con lo que era su preparación y con todo lo que ellos alegaban que no se le había dado pues sí se le había dado licenciado, usted entiende que la situación que ocurrió entre usted y el licenciado Erni Cabán en ciertos momentos del proceso en ciertas etapas ¿podía perjudicar el proceso de la demanda de Puerto Rico Crown? en lo absoluto, pero déjame hacer una expresión a Cristili yo me siento satisfecho como abogado no puedo estar contento porque cuando uno está hay una persona que perdió un proceso que es una mujer puertorriqueña y yo desde este programa le quiero enviar un mensaje a Cristili que no se quite que eche para adelante que estas son cosas que pasan en la vida que tú eres una mujer inteligente y joven y que te deseo lo mejor de la vida es un día que no es fácil para ti pero estarían preparados para ir al apelativo ¿quién? si ellos deciden ir al apelativo tomar otros recursos otros foros estarían ustedes preparados para el proceso judicial que ellos vayan a hacer nosotros estamos preparados también yo lo que espero es que este proceso termine ya como en el día de hoy una sentencia de 41 páginas donde el juez hizo unas determinaciones de hecho y de derecho yo quiero dejar meridianamente claro que el origen social de Cristili no tiene que ver nada con este caso esto no tiene que ver que ella sea de una casa humilde porque como regla general casi todas las mis puertorriqueños mis universos han salido de hogares humildes de este país que quede claro eso en todo esto que ha ocurrido de la mañana de hoy el licenciado Nicabán escribió un tweet si podemos ponerlo en pantalla para darle lectura rápidamente ahí está prevalece el poder ante las limitaciones de una reina de un residencial en la primera parte del caso Cristili Caride que es parte de lo que usted está en la presión yo lo haría de otra manera prevaleció la verdad en los tribunales y yo quiero felicitar al juez Eduardo Rebollo Casalduck el juez Rebollo Casalduck joven juez manejó el caso adecuadamente dio la oportunidad a todas las partes unos planteamientos fue a favor de nosotros fue en contra de nosotros pero el licenciado ha presentado una resolución de error al juez bueno los abogados cuando los abogados pilen un proceso Pedro tienen derecho a hacer los planteamientos legales que crea que le van a hacer si el juez si el compañero entiende que el juez se equivocó en la apreciación de los hechos del derecho tiene el perfecto derecho a ir al tribunal operativo a pedir una reconsideración ese es el sistema versativo en Puerto Rico me gustaría escuchar a nuestra reina a quien según lo que esbozó en una resolución el juez Eduardo Rebollo mantiene la corona Brenda Saria Jiménez aparte de todo estoy tranquila puedo continuar con lo que es mi preparación que ya hace seis meses la comenzamos estoy contenta con todo el apoyo estoy sumamente agradecida con Dios que me puso en este camino brindándome una oportunidad brindándome a poder cumplir un sueño que es el que estoy realizando hoy día y desde hace seis meses que estoy ostentando el título de ¿sientes que este juicio de alguna manera interfirió con tu preparación? ¿te afectó en cuanto a la preparación? respecto a mi preparación la organización gracias a Dios me brindó los mejores recursos para comenzar mi preparación porque vamos en camino a una competencia ¿pensaste que no prevalecerías? ¿me la dudaste alguna vez? yo estaba preparada para todo por continuar con la corona continuar con mi preparación con la organización teniendo todas mis clases para lo que es el Miss Universe y si no yo tenía una carrera profesional de psicología de biología y psicología con miras a ser doctora que esos eran mis planes a largo plazo mis planes a corto plazo es el Miss Universe a mi me gustaría y si me permites me gustaría escuchar ¿qué le dijeras a Cristili en estos momentos? porque independientemente es una niña que participó compitió, ganó y obviamente ella tiene que tener mucho sufrimiento en su corazón porque se enfrentó a un proceso judicial en el que ella en cierto momento pensaba que iba a prevalecer esto fue un proceso difícil para todos fuerte nos dolió a todos yo le deseo el mayor de los éxitos le deseo que Dios le dé muchas bendiciones que ella continúe su vida y que se plantee nuevas metas nuevos sueños y que trabaje por ello Amén Decirle te pregunto a raíz de toda esta situación ¿verdad? por la que pasaste ¿harías algo diferente con tus candidatas? nosotros por lo menos yo trato desde el primer día de establecer una comunicación bien de mucha confianza y es difícil porque son jóvenes que básicamente nos estamos conociendo tan pronto ganan la corona así que yo yo siempre se lo recalco y se lo dije a Brenda desde que también fue coronada le dije Brenda esta es una relación de confianza inmediata y yo necesito que esa comunicación nunca nos falte y pues tal vez continuar recalcándole eso a ella yo creo que las candidatas de este año que ya tenemos 39 hasta el día de hoy y que las inscripciones están abiertas hasta la semana que viene cerramos inscripciones el jueves que viene pues yo creo que van a estar van a ser las mejores informadas de todas las que han participado en términos de lo que es el reglamento se perjudicó la imagen se perjudicó la imagen de Puerto Rico Crown en cierto aspecto pero yo tengo que agradecer con la compañía con la organización internacional no, no con la organización internacional en lo absoluto pero hemos excelente relación y siempre pues han estado al tanto de todo por otra parte nuestros auspiciadores se han mantenido yo estoy súper agradecida de que ellos nos conocían desde hace años sabían quiénes éramos y cómo trabajamos y nos dieron a nosotros siempre ese apoyo por otra parte creo que el tener el grupo de candidatas que ya tenemos este año también demuestra que hay mucha fe en lo que es la organización y en lo que es y representa este evento y la oportunidad de una joven llevar el mensaje de una imagen positiva de nuestra mujer puertorriqueña ante el universo que es una de las responsabilidades más grandes que una persona puede tener representar un país y que en todo momento tenemos que representarlo como Dios manda así es licencia tengo que volverle a hacer la pregunta porque sé que en los próximos días esta moción de error va a seguir dando vuelta esto usted me explicó que esto se hace siempre bueno los abogados cuando no prevalecen correcto no quiero utilizar perder o ganar cuando no prevalecen en un proceso adversativo tienen el perfecto derecho a recurrir a las reglas que el sistema les ofrece una reconsideración una apelación al tribunal apelativo ya compete a los abogados de la parte demandante decidir lo que van a hacer decidir dos palabras muy importantes para mí que es el mensaje que las candidatas se tienen que llevar tienen que tener comunicación directa con Puerto Rico Crown y confianza si no hay comunicación y no hay confianza lo otro les va a crear problemas en el título que van a ostentar ahora bien y disculpa Joan cuando usted entra en el caso usted vio que era un caso bastante fácil para dilucidar en los tribunales porque usted llegó y tuvo que enfrentarse pues a lo que a lo que había en el momento una demanda de una muchacha que alegaba unas cosas y de momento pues tenía que hablar con la parte que tenía que defenderse yo revalidé en el 1981 en los tribunales no hay casos fáciles los casos fáciles se convierten en casos difíciles y los difíciles en casos fáciles porque un tribunal tiene que adjudicar credibilidad estos son de los casos más difíciles porque cuando se adjudica credibilidad se entra en criterios subjetivos a lo mejor tú hablas con una persona y tú le crees y Juliana o Johanna hablan con ella y no le creen o sea que son criterios de credibilidad donde el juzgador tiene el perfecto derecho adjudicar credibilidad y sobre todo que esa credibilidad tenga que ver con las cuestiones de derechos en ese sentido cuando usted entrevistaba a Cristi Lía en el tribunal ¿qué usted notaba? pues mira yo me di cuenta desde las deposiciones que tan pronto ella y lo dije públicamente advino a ser Miss Puerto Rico en buena ley tan pronto firmó el contrato de la reina en noviembre del 2015 comenzó a chocar con las cláusulas contractuales que la obligaban a ella y ella misma se fue descalificando poco a poco a pesar de que es una joven bonita tiene personalidad pero eso no lo es todo en la vida cuando había que hacer asuntos que el contrato la obligaba no lo quería hacer así que fue un proceso de descalificación poco a poco la sentencia se basa en las actitudes de la señorita Caride ustedes que se conocían desde antes ella había trabajado a la academia eso no eran cosas que como tú bien dijiste se podían evitar yo puedo decir que considero que todo esto se pudo haber evitado y que ella es una mujer de 25 años no es una niña y que y que pues el problema tal vez mayor fue la falta de comunicación y y al final del día el cumplimiento del contrato que nosotros como organización tenemos que velar por la imagen de la reina y por lo que ella proyecta ante Puerto Rico y el mundo entero y y esa es la base de lo que significa ser mis Puerto Rico ser la representante de todo lo positivo y de todo lo bueno en todo momento no solamente cuando estás feliz hay momentos en que ustedes saben que estamos en esta industria del entretenimiento pasamos momentos difíciles y tristes y como quiera tenemos que dar la mejor cara decir a usted usted leyó la totalidad de la sentencia honestamente no he tenido tiempo de detenidamente leerla completa pero sí hay un extracto hay un extracto en el que indica que el juez está asimilando y expone que en efecto Cristi Lee Caride admite que si ella falló cuando le envía a usted el mensaje de texto que opinión le merece porque entonces lo que usted siempre lo que usted estuvo exponiendo todo el tiempo fue lo que el juez admitió como prueba sí, sí fue algo que que fue muy lamentable la verdad que ella pues tuviese este comportamiento en estos momentos inoportunos y en estos momentos claves con oficiadores en momentos con la prensa fueron situaciones que yo jamás había vivido con una mis puertos ricos con una reina de belleza que a mí pues me tomaron por sorpresa cuando se comenzaron a dar y pues realmente o sea no yo sé que ella es una buena persona yo sé que ella es una buena ella es una buena joven y una joven con muchas metas y muchas ambiciones y ojalá que ella siga hacia adelante y que no se deje meter cosas en la cabeza porque pienso que eso ha sido parte del problema quiero saber cuando te enteraste de la determinación ¿qué fue lo primero que hiciste? llamar a Brenda llamé a Brenda porque ella merecía ya saber que oficialmente ella iba a ser nuestra representante a Miss Universe y estamos muy contentos con la representación de verdad que sí deciré Brenda licenciado Zagaldía muchas gracias por estar en el programa siempre es un placer obviamente mire yo quiero felicitar el programa porque estuvieron siempre siguiendo el proceso tenían abogados que planteaban lo que estaba pasando a veces yo estaba a favor de lo que decían otras veces en contra pero ese es el sistema así y lo felicito públicamente muchas gracias licenciado más adelante más adelante aquí en el programa el licenciado el licenciado tiene palabras para este caso que como ustedes saben y le hemos explicado en la mañana de hoy nos levantamos con la noticia de la determinación por escrito de el juez